Hoy vamos a preparar unas costillas con patatas. Los ingredientes son una cebolla, harina, pimiento verde y pimiento rojo, tomate frito, carne de costillas de cerdo adobada, aceite de oliva virgen, dos patatas, dos dientes de ajo, pimentón, sal y perejil. Así se cocina. Primero cortamos la cebolla. Ya tenemos la cebolla cortadita. Lo siguiente cortamos los pimientos. También los pimientos están ya cortaditos. Ahora vamos a cortar las patatas. Ya tenemos las patatas tronchadas para ponerlas en la sartén. Yo aprendí a cocinar porque mi madre era cocinera del Hotel Valencia. Y me enseñó ella. Era una gran cocinera. El ajo ya está pelado para echarlo a la comida. Primero lo que hay que hacer es echar la carne a la sartén. Vamos moviendo la carne. Ya está repasado por el aceite para sacar la grasa de la carne. Echamos ahora el pimiento. Ahora echamos la cebolla. Tiene que freír con el pimiento. Echamos ahora los ajos. Ahora vamos a apartar la cebolla y el pimiento porque está ya frito. Echamos las patatas para rehogarlas. Echamos el pimentón a las patatas. Echamos la harina para que luego el caldo de las patatas sea un poquito espeso. Echamos el tomate para que tengan más sabor las patatas. Ya que está todo rehogado y está frito y está todo hecho, ahora hay que cogerlo para cocerlo y luego ya sabemos todos que es para comer. Ahora se echa un poquito sal a la cazuela. Echamos el perejil para que coja también sabor a perejil. Vamos a echar las costillas para que se cuezan con el sofrito que hemos hecho y lo tenemos en la cazuela. Y echamos el sofrito de verdura. Y tenemos que esperar una hora y en la hora lo probamos y entonces lo sacamos. Oiga, esto es mi receta, esto se quita comiendo, se quita todas las dietas.